GAMET Os quería presentar GAMET por presentar algo un poquito desconocido a lo que habitualmente podemos encontrar en España GAMET es una familia, es un matrimonio con sus dos hijos tienen muy poquito viñedo, son unos pequeños viñerón no llegan a 10.000 botellas las que elaboran tienen bastante pinó menier que es una variedad que a mí me gusta mucho también un poquito por esto de la elección tienen pinó noir y chardonnay que son las tres variedades, como ya sabéis que se dan habitualmente en la champaña en este caso, bueno, tienen un champán que utilizan a un lado del río es un blanc de noir 60% pinó menier, 40% pinó noir al no tener chardonnay es un vino blanco elaborado con unas tintas un blanc de noir luego, bueno, tenemos más champán de su gama pero nos vamos a centrar en este por el tema del blanc de noir que son champán que a mí habitualmente me gustan mucho observamos nuevamente el color no es tan amarillo tiene ya un poquito más de dorado, de evolución debido también un poco a las variedades tintas de acuerdo bueno, el nariz nos da ciertas notas de evolución de bríos, panadería luego tiene también unas notas detrás de sotobosque un poquito de champiñón una de las cosas que me encanta de este champán es su carbónico fino, elegante, sutil super bien entregado luego, lo suficientemente fresco es un champán con mucho volumen lógicamente es uva tinta es muy amplio en boca deja un paso muy agradable y luego al final es largo deja un ligero toque de amargor final que te perdura un poquito en boca a la vez que te apetece volver a otro trago que es lo que voy a hacer brindando con todos vosotros salud y felices fiestas